Buenas tardes a todos. Antes que nada, es un día muy especial para mí. Difícil expresarlo con palabras después de estos años que hace que vivo en esta casa. Antes que nada, tengo que agradecer a mi mujer, a mis hijas, que son las que me sostuvieron este último año, que fueron los momentos más duros que me tocó vivir como futbolista y como persona. Agradecer al presidente de Amonchi, a José María del Nido, la verdad que me ha mostrado siempre muchísimo apoyo, muchísima confianza en todo momento para formar parte de esta gran familia que creo que es el Sevilla Fútbol Club y por el cual hemos decidido prolongar mi contrato hasta el 2019. Solo me queda, como dije antes, agradecer a mis compañeros, a los cuerpos técnicos con los que me han tocado trabajar, a mis representantes, el señor Iván de la Peña y Carlos Cuyol, que en los momentos también maduros siempre han tenido una palabra de aliento para mí. Y bueno, hoy también les toca disfrutar a ellos. Y nada, solo expresar que estoy muy feliz de seguir en la que puedo decir que es mi casa. Gracias, gracias a la afición que siempre me ha dado muestras de cariño en todo momento, desde que llegué, de los momentos más lindos hasta los más duros, y que también por ellos va la decisión de seguir acá muchos años. Creo que esto no hubiera sido posible sin toda la gente que nombré antes, sumado a la gente que trabaja en Sevilla, desde Ustillero, Oficio, Cuerpo Médico, Cuerpo Técnico, la gente que trabaja en la Ciudad Deportiva, acá en el Estadio, todos, todos la verdad que hacemos una gran familia. Y gracias a todos ellos es que hoy puedo estar acá anunciando delante de mi familia que es lo importante que es para ellos también, que voy a ser jugador de Sevilla hasta el 2019. Así que solamente gracias a todos. Un doble premio en premio al esfuerzo, ¿no? Al no caer, al no dejar de luchar. Creo por ahí que es la satisfacción más grande. Aparte del respaldo que me da el club, que eso no me queda en palabras de agradecimiento, porque demuestran que el trabajo tiene su premio, su reconocimiento. Y sí, después del año muy duro que me tocó vivir, es un premio doble, pero bueno, siempre supe que trabajando iba a salir adelante y bueno, yo cumplo mi deseo de poder estar aquí muchos años. Sí, fueron un poco días de desartidumbre, es cierto. No para mí, porque yo tenía un año más de contrato, sabía que se venía un año más duro, pero bueno, me debía el año que no estuve, ¿no? Yo lo tenía casi por completo sabido que no iba a salir, pero no por otra cosa que no sea demostrarme a mí mismo y demostrar a toda la gente que confió en mí que iba a volver como estaba. Entonces, me debía jugar una Champions con este equipo, me debía disfrutar de mis compañeros, al menos un año más, que la verdad que sin ellos hoy esta renovación no hubiera sido posible, porque son el sostén. Me dice lo que te dije antes, que el trabajo de sacrificio al final tiene premio. No se puede dejar de luchar nunca, 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 bajo ninguna circunstancia. Y te lo digo yo que por momentos lo pasé mal, y bueno, gracias a mi familia, que fueron mi principal sostén, no me di por vencido. Entonces, que hoy la gente esté contenta por mi renovación, para mí es una alegría del doble. por ellos, por mí, por el club, por mi familia, y porque alienta a muchos jugadores, a mucha gente que por ahí pasa por momentos malos a nunca dejar de luchar. Entonces, creo que es el mensaje por ahí que queda en esta renovación. No, creo que es un gran entrenador, muy prestigioso, que viene a uno de los clubes más importantes de Europa, y con su idea futbolística, y nosotros desde que llegó estamos tratando de aprender, de hacernos con esa idea, y de interpretar en el campo lo que nos pide el míster. Creo que se ve que se nota en la cancha que quiere un fútbol muy ofensivo, muy protagonista. No. La responsabilidad para mí, desde el momento que firmé con el Sevilla, es la misma. Siempre. Desde el primer minuto, que llegué desde Rusia, sin haber tenido minutos los últimos meses, Monchi me hizo saber lo que era este club, y desde el primer minuto, yo elegí tomar la responsabilidad, la misma que tengo hoy. Ni la capitanía, ni la llegada de jugadores argentinos, me cambia la idea, ni la responsabilidad que tengo en este equipo. No, la molestia no tiene nada que ver con la lesión. De la Ruiz. El año pasado, sí, cuando empecé a jugar, era una molestia lógica, pero este año no. En pre-temporada tuve una molestia. Y bueno, por decisión mía, de querer jugar la final contra el Madrid, y el inicio de liga, no he parado. No he parado. He tratado de, de cómo podía estar en el campo, porque el año pasado ya me perdí muchos partidos, y este año no he querido. No he querido. No es algo, no es algo grave, pero sí es algo que, que bueno, que, que al final no me deja jugar, eh, al cien por cien. Sí, a ver. La verdad que la adaptación de ellos, es, no solo de los chicos argentinos que llegaron, eh, hablamos mucho, por ejemplo, de, de Giro, de Kiyotake, que siendo una cultura totalmente diferente, se adaptó, espectacular, como uno más, eh, y no solo él, sino todos los que vinieron, la verdad que todos los jugadores que vinieron, no solo son, no son jugadores, sino que, han venido con una, gran humildad, a sumarse a este, a este Sevilla, partiendo desde el trabajo, y de las ganas de crecer individualmente, como equipo, entonces, eso, los hace más grandes, si cabe, ¿no? Aparte de ser, grandes jugadores, que vengan, eh, a, a este club, con la humildad de saber, de que, tienen que empezar de cero, que, que tienen que ganarse, la confianza de todos, del primer momento, eh, se, los hace ganarse nuestro respeto, y nuestra admiración, así que, yo más que con el, con el juego, que por ahí, no soy el indicado para, para valorarlo, me quedo con, con la humildad y con el sacrificio que, que ha llegado, para, para ayudar a, hacer este Sevilla más grande, lo de siempre. Creo que, mis características son, muy, muy claras. No, no me gusta prometer, ni decir lo que voy a hacer, nunca lo hice, pero creo que acá la gente ya me conoce, y, 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 si hay algo que me caracteriza, o que saben, es que, siempre, doy el 100%, creo que, tanto los entrenamientos, los partidos, lo hago bien, o lo hago mal, nunca, trato de nunca dejarme nada, porque, porque es lo que significa llevar esta camiseta, lo que exige es el jugador del Sevilla Football Club, responsabilidad, sacrificio, y trabajo.